Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. FMI, la primera gran propuesta simultánea de radios que involucra a todo el sector de la mega industria del Real Estate. Confluirán todos los profesionales involucrados en este maravilloso mundo inmobiliario. Desde los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos, constructores, corredores inmobiliarios, inversores, contadores, abogados y mucho más. Entre todos compartiremos un momento de análisis de este complejo y tan importante ecosistema económico. Acompañados de los más destacados analistas en cada rubro. Con la conducción de Verónica Heller y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazard. Si no tenés garantías, no lo dudes. FINAER, sistema de garantías para alquilar. www.finaersa.com.ar Bueno, ya estamos nuevamente con Irupez Franco hablando de los beneficios que tiene FINAER para ofrecerles no solo a los que viven en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Y vamos ya a los cursos que se van a estar dando en la Cámara Inmobiliaria Argentina. Ustedes han hecho una alianza para poder dar los cursos todo el año por medio de la Cámara y me estaban comentando estos días que va a haber certificados de asistencia, de pertenencia. O sea que todo esto va a estar certificado, que los cursos van a estar realizados y los pueden hacer, creo que todos, porque es vía online. Bueno, contame vos un poquito más de qué se trata, Grupe. Así es, son cursos que están destinados tanto a martilleros como colaboradores, porque la idea siempre es profesionalizar la actividad, para todos los que la desarrollen. Este es un ciclo de jornadas que se van a realizar de manera virtual, se van a realizar mensualmente a partir del mes de marzo y hasta el mes de agosto. Como bien dijiste, son jornadas virtuales que van a estar durando entre dos y tres horas. Son gratuitas, esto también es gracias al auspicio de FINAER. Y el programa se llama Excelencia en Gestión Inmobiliaria. Así que comienzan el próximo martes 28 de marzo a las 18.30 horas. A ver, repetinos entonces, ¿cuáles son los temas un poquito que se van a tratar a nivel general en estos cursos? O sea, están dirigidos a quien desarrolla la actividad inmobiliaria. O sea, afianzar un poquito más algunos conceptos. Tengo entendido, ¿esto es de esta manera? O para alguien que no sabe nada, también puede aprender algo. A ver, contame un poquito más. Siempre se va a poder aprender algo. Esto podemos tener mucha experiencia en el rubro, pero hay algo para sumar. En este caso, la primera jornada es de Branding Inmobiliario, que es muy importante, ya sea para alguien que recién comienza, para que tenga formación en lo que es posicionamiento de marca, o para alguien que ya tenga su actividad desarrollada y quiera modernizarse o actualizarse en este tema. El programa completo se va a ir mencionando mes a mes el temario. Así que si te parece, en el próximo encuentro te digo de qué es la charla de abril. Perfecto, bueno, esto es fantástico, nos va dando material para poder seguir desarrollando y poder incursionar cada vez más en este tema inmobiliario. Enterarnos, y bueno, con FINAER nos vamos ayornando permanentemente, gracias a la Cámara Inmobiliaria Argentina y este acuerdo realizado con la empresa FINAER. Muchísimas gracias, Irupe, y nos reencontramos entonces en la próxima. Pero hay algo más que vos querés agregar, a ver, contame. Sí, te quería decir que para que se puedan inscribir van a necesitar el link. Yo no sé si querés que te lo facilite para que vos lo puedas poner en tu Instagram y si no lo van a poder ubicar en mi Instagram, que es Irupe Franco. Esta es la manera entonces de anotarse, a ver, contanos algo más de las redes, algo más de las redes de FINAER. Si no, podemos consultar directamente el que está interesado en una garantía entonces FINAERSA es el modo. Pero decinos vos entonces, en cuanto a acercarnos a FINAER o a los cursos de la Cámara. Desde la Cámara también se van a poder inscribir a estos cursos, van a poder pedir información al respecto de los inicios, horarios y demás, porque esto se da a través de la Cámara Inmobiliaria, del Instituto de Capacitación Inmobiliaria y también van a poder obtener información en FIRA. Perfecto, así que está todo aclarado. Bueno, muchísimas gracias Irupe Franco y nos reencontramos en el próximo programa. Si no tenés garantías, no lo dudes. FINAER, sistema de garantías para alquilar. www.finaersa.com.ar Estamos en el aire, esto es hermoso, vivimos en el aire. ¿Para dónde miro? Nos relajamos. La Cámara está allí, allí adelante, tenemos de fondo la radio. Y, bueno, bienvenida a Caro Benech, arquitecta... Gracias, pero... Un placer estar acá, ¿no? Impresionante esto. Bueno, nosotras nos reímos, pero vamos a aclarar de qué nos reímos. La realidad es que hacemos radio, venimos haciendo radio en otro lado y sobre otros temas, porque la arquitecta Caro Benech, uruguaya, monteviriana, se dedica también en otra faceta de su actividad al fenjuic, a la ubicación de los elementos dentro de una casa, que te dan buena energía, que te brindan ese bienestar que a todos nos hace falta, y sobre todo esa tranquilidad. La realidad es que esto lo hablamos en otros horarios, hablamos de otras cosas, de forma así de distendida. Hoy te tengo la otra faceta. Más seria, un poco más seria. Más seria, no, pero la otra también es seria. Bueno, pero la otra es como más distendida, porque hablamos de energía, y hablamos de cosas capaz que más divertidas para algunas personas que no entienden este tema que es más profesional. Bueno, y lo vamos a traer también a este tema. Bueno, dale. Y aprovecho que vos viniste por horas a la Argentina. Exactamente. Y no podías no venir a la radio, no venir a mi otro programa. Con lo cual, bienvenida. Me encanta. Muchas gracias por la invitación, Vero. Bueno, vamos a aprovecharte en tu faceta de arquitecta y de desarrolladora y de inmobiliaria, cruzando el charco. Y vamos a ver, bueno, nosotros estamos en pleno movimiento de las aguas, porque estuvieron reunidos ayer Sergio Massa con el presidente Fernández, tratando de ver si deroga la ley de alquileres. Ese es el gran tema del día de hoy, donde están reunidos ya desde ayer, y la idea era seguramente que sea en el día de hoy. Y vamos a charlar con Alejandro de este tema, que ya veo otra vez del vidrio que acaba de llegar. Hola, bienvenido Alejandro, mucho guineto. Ah, hoy no viene ni de la cámara. No importa, no importa. Hoy está en un... Actividad, chicos. Caro, Renich, Alejandro. Alejandro, bienvenido. Qué bueno que llegaste. Sí, está bien, acá la U. Estamos con la actividad física con los nenes. Y no que llegar, ¿no? La U.A. nos convoca y nos une también. Mi nene es tu y acá. Ah, genial. En este mismo colegio, pero con la otra entrada. Qué lindo. A él le viene bárbaro. Por eso yo busqué el horario con la salida del nene, le hablé con el nene, le dije a qué hora salí y se va a llevar el programa. Divina. Bueno, estábamos empezando a conversar con Caro Benich, que es arquitecta uruguaya, montevideana, ya tiene emprendimientos inmobiliaria en Uruguay. Y bueno, la idea era, vamos a charlar durante todo el programa hoy, qué pasa cuando uno cruza el charco, qué distintas son las características inmobiliarias, qué distintas. Ella me decía hoy por teléfono, no me preguntes de la argentina, porque es un lío bárbaro. Claro, no, porque como cambian tanto y además está, mi foco es en Montevideo y en Uruguay, que a veces saliendo a Montevideo la cosa es un poco diferente, ¿no? Pero... Las tierras de la nene, ¿quién? Así es. Exacto. Claro. Y bueno, de hecho hay muchas inversiones de argentinos y a nosotros nos cumplan argentinos también, o sea que IKS invierte más en Montevideo, o sea, los argentinos invierten más en Montevideo, antes era más Punta del Este el foco y ahora, bueno, Montevideo es como más todavía, porque la renta que da a los apartamentos es como más continua. Lo que ustedes construyen, contame, Carito, lo que ustedes construyen está cerca del puerto, está cerca de las universidades, ¿por qué eligen comprar departamentos donde ustedes construyen? Porque nosotros construimos bajo la ley promovida, que eso tiene exoneraciones tributarias, esas, esa ley arrancó ya hace años y se fue modificando y se fue ajustando, ¿no? Pero el foco fundamental de la ley era justamente para extranjeros que pudiesen comprar en Uruguay y, bueno, y tener exoneraciones porque es un país que tiene muchos impuestos, bueno, y poder aprovechar eso para que sea atractivo para los extranjeros, ¿no? Poder comprar apartamentos, o sea, propiedades nuevas en determinados sectores de la ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos pensás en invertir en Positos, Punta Garretas, Carrasco, Malvin, zona sur de Montevideo sobre la Rambla son zonas caras y los impuestos son caros, entonces se pensó en, bueno, zonas que sean buenas, pero que ya sean una categoría un poco más B, ¿no? Que sean céntricas, que estén cerca de las ciudades, que haya mucho transporte alrededor y, bueno... ¿Hay mucho transporte en Montevideo para el traslado de los chicos, para la universidad, para los colegios? Sí, sí, ahí lo que pasa es que nosotros no tenemos, por ejemplo, metro, tenemos solamente colectivo, como le dicen ustedes, y hay varias líneas, entonces teniendo paradas de ovnius o de colectivos cerca te permite... ¿Las distancias no son tan grandes? No, no son tan grandes, no es como acá en Buenos Aires, que bueno, uno demora bastante, sobre todo cuando estás en un barrio muy alejado, pero Montevideo es más o menos unos 20 minutos, 15 minutos, depende a dónde vayas, pero lo fundamental de este tipo de desarrollos que hacemos nosotros es que son en lugares estratégicos muy céntricos para que también gente del interior del Uruguay, chicos que vienen a estudiar puedan, bueno, los padres puedan comprar ahí, los pueden venir a visitar, ¿Qué me traje lo que más se construye? ¿Dos ambientes, monoambientes, son chiquitos? Mira, nosotros construimos dos ambientes, que es lo que sería un dormitorio, y tres ambientes, de dos, de uno y de dos, creemos que el concepto para vivir es un dormitorio o dos, ya cuando te pasas a tres ya es otra escala y tiene otros gastos, otras expensas y bueno y demás, entonces en los mejores centros unidos, los monoambientes es algo que se inverte bastante, pero creo que te diría que hoy por hoy más de uno y de dos es lo que más se está comprando. Ahora, yo te pregunto, acá se está usando cada vez más la edificación más chiquita, menos metros cubiertos uno compra, pero porque tiene amenities en mucha cantidad, justamente porque los lugares comunes son los que más se comparten y ya no invitamos a casa a estudiar, sino que vamos a un lugar donde tenga wifi, gimnasio, la pileta, un bar, un buen lugar para tomar sol si se quiere y ponerse auriculares, pero los lugares comunes tienen mucha más salida y entonces se están achicando las propiedades. Bueno, esos son los lugares justamente de los que hablamos en cuanto a monoambientes. ¿Allá se estila algo parecido? Se estila, pero justamente por la cantidad de amenities y por las cosas que comentabas, si tiene pileta, si tiene gimnasio, hay algunas cosas relacionadas a servicios comunes de un edificio que bajo la ley promovida no podés tener y no está contemplado, no está autorizado. Si vos tenés pileta, la pileta no forma parte de esa ley, hay determinadas restricciones, por ejemplo, la calefacción, ¿cómo se calefacciona? Bueno, con aire acondicionado, o sea, con un split de aire, esa es la conexión que dejás prevista. Por ejemplo, no podés tener gas, no podés hacer conexión a gas, gas por cañería, nosotros le decimos, eso se considera un lujo, eso se considera un lujo en los apartamentos, entonces bajo la ley promovida tiene que ser todo eléctrico. Entonces hay algunas excepciones, pero después lo que es materiales y además se pueden aproximar, aproximar la estética del edificio y otras cosas, pero no podés tener en el caso de amenities tantos amenities porque aparte te encarece las expensas y dependiendo el formato del edificio. Nosotros como somos una desarrolladora boutique, hacemos hasta 30 apartamentos, entonces si ponemos pileta, bueno pileta no podemos, pero ponemos varios amenities, eso cada vez se encarece dependiendo de la cantidad. Ustedes construyen en una categoría de construcción entonces, no pileta, no tantos amenities para poder entrar en esta promovida. Nosotros y cualquier otra empresa desarrolladora en Uruguay que edifique bajo la ley promovida. O sea que eso es una ley. ¿Tenés algún impedimento en la escrituración o cuando a la hora de alquilar o vender tenés alguna restricción? Sí, podés tener restricciones, sí. Si querés comentame cuál es ahí acá en Argentina. No, acá en Argentina por ejemplo depende de qué ley es la que te promocione, te impiden vender durante 10 años a otra persona o transferir la propiedad. No, en ese caso no, en realidad en este caso es un beneficio. Vos si lo querés alquilar, querés comprar bajo la ley promovida, tenés la exoneración por 10 años de un impuesto que se llama IRPF, que es un impuesto que a las personas físicas en realidad. Si vos tenés el departamento a nombre de una sociedad anónima, pagás otro impuesto que es paralelo a ese impuesto de las personas físicas, pero también tenés exoneraciones durante 10 años. O sea que en realidad lo que te estimula es que vos compres para renta, o sea que compres para alquilar y obtener la renta por ese... ¿Y la renta llega en qué porcentaje está en actual? Y una renta aproximada de un 6%, un 5%, un 6%. ¿De la inversión de promovida? Sí. ¿No en cualquier departamento? No, en cualquier departamento, exacto. Bueno, vos podés tener en otro tipo de inversión, por ejemplo, como decía, zona sur de Montevideo, y bueno, podés tener un 4,5%, un 5% a reventar. Te diría que más te convenio invertir en... Invertir en promovida. En promovida, sí. Y cada vez se hace más promovida. Y cada vez se extiende más la zona donde podés construir. ¿Viene a ser un nivel medio, 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 bajo? No, te diría que medio. Hoy por hoy en Uruguay se considera medio, medio. ¿Medio asalariado allá? Medio asalariado, bueno, dependiendo, pero no podés pagar un apartamento, por ejemplo, de 22.000 pesos de un dormitorio, o sea, pesos uruguayos, allá, si no tenés más o menos un trabajo acorde, ¿no? Y, de hecho, comprarlo tampoco. Si vos querés comprarlo con préstamo, tenés que tener una parte ahorrada, un 20% de 100.000 dólares, por ejemplo, que te sale un dormitorio, dos ambientes, y el resto, el 80, lo podés financiar. Digo, eso es como el máximo. Entonces, si no tenés ingresos acorde, y lo mismo es lo que tiene que ver con alquilarlo, ¿no? O sea, tenés que tener la posibilidad de pagar esa cuota por mes. ¿La financiación que te da la desarrolladora o es bancaria? Durante la obra, sí, la desarrolladora, porque ahí vos podés financiar sin intereses. Pero si no, ya después de entregado el edificio, ya, o la desarrolladora, nosotros no tenemos esa modalidad que es posocupación. Y ahí vos tenés la posibilidad de seguir pagando con intereses. Ahí sí, ¿cómo te cobra el banco, por ejemplo? ¿No? O capaz que hasta más alta. Nosotros no lo hacemos, pero hay empresas que sí lo hacen, y, está, es una facilidad también. En vez de alquilarlo, vas pagando cuotas o alquilás con derecho a compra. ¿Qué estás allá? ¿Te financian en dólares? Y te financian en dólares. No, en dólares y en pesos, ¿eh? En unidades indexadas, en realidad, que es la unidad que nosotros tenemos para financiar, que se va ajustando. ¿Cómo era el UBI acá o el UBA? Exactamente, sí. En dólares es, te pueden sacar el préstamo, pero lo pagás en unidades indexadas, en realidad. Sí, te lo ajustas, ajustas la cuota. ¿Qué tasa? Sí. Mirá, ahora, últimamente, la tasa está más o menos en un 5,5, más o menos, que es el promedio de los bancos. Hay bancos que sacan promociones que te ajustan un poquito más. ¿Y en dólares, la tasa? No, en dólares no, no tengo ese dato, porque, ya te digo, como lo pasan a unidades indexadas, pues, llegó el momento, nadie quiere. Además, el dólar, nosotros ahora lo tenemos medio raro, porque lo tenemos bajo. Entonces, es como que, no sé, la gente nos anima a hacer préstamos en dólares. Está un poco más quieto. Sí, está más quieto, sí. Todo está más quieto que ahí. Parece que las aguas se van calmando a medida que uno se corre de la Argentina. No, pero aparte, ahora está más raro, porque el peso uruguayo es más fuerte. Está más fuerte ahora, con respecto al dólar. ¿Cómo está el peso uruguayo para comprar un dólar? Y tenés, son 38 o 39 pesos. ¿Hace rato? Sí, bueno, pero si vas a, por ejemplo, cambiar dólares, está por debajo de 38. A mí me mata, por ejemplo. Porque los desarrolladores ganamos en dólares. Entonces, en realidad, eso no está bueno. Pero para el que ganan pesos uruguayos, en realidad, es lo mejor, que es la moneda, ¿no? O sea, está pasando algo que no es usual y no ha pasado. Es raro que pase esto. Y los costes de dólares incluso te están aumentando. Exactamente. Y bueno, lo que tiene que ver con el campo, que es otro rubro, pero también ahí... El campo de nuevo árbol. Sí, ahora estamos con un poco de sequía. Ah, bueno, un movimiento. Y el tema es que también se ganan dólares. Entonces, es medio complejo. Pero bueno, ese es otro capítulo. No nos vamos a meter en el dólar. En el otro nuevo árbol. Sí, sí, sí. Vamos a frenar el tema ahí. Alejandro. Novedades de la semana. Buenas, muchas buenas. La derogación de la ley de alquileres. Qué tema, ¿no? Como para Luces de León. A ver, todo el mundo muy contento leyendo estos títulos. Al fin, al fin. Bueno, obviamente que estamos en previo a la campaña electoral, con lo cual esto es un título. Tuve comentarios y leí comentarios de todo tipo. Este es otro artilugio. Esto no hay para pensarlo tanto, ¿no? Es fácil de deducir. Pero bueno, viene castigando mucho a las dos partes. Al propietario y al inquilino. El inquilino cuando a los... Exactamente al año. Cada año que pasa. Tiene, prácticamente duplica el valor del alquiler. Increíble. Casi un 100. 89, ¿no? Sí. A ver, en realidad la inflación acompaña el alquiler. Y a veces cada... Pero no los sueldos. Los sueldos dependen de qué sueldo. Este año hubo una sorpresa con varios sueldos. Como por ejemplo empleado de comercio, camioneros. Sí, paritarias. Hay paritarias que han superado bastante la inflación. Bárbaro, pero no es el común de la gente. No es el común de la gente. Y hoy escuchaba como a los pobres jubilados realmente dieron un bono de 15.000 pesos. No me quiero meter en la parte económica. Pero un bono de 15.000 pesos ganando 50.000. Sí. 55.000, 60.000. ¿Qué hacen con 70, 75.000 pesos? No sé. La canasta familiar de... Que no alquile, mirá qué detalle que introduzco. Que no alquile, es de 202.000 pesos. Necesita un jubilado, una persona grande, para pagar su comida, sus remedios, si los tiene que consumir. Cosas muy básicas y los servicios. 200.000 pesos. Gana 60. O sea que necesita 3 jubilaciones y media para llegar a fin de mes. O sea que un jubilado, una pareja de jubilados, si no tiene otra actividad, no tiene una renta de un departamento que haya podido comprar en su periodo de actividad. O los hijos no lo estén ayudando. Se las ve muy feas. Muy feas. No sé si esto va a tener pronta solución. Cada vez hay más. Y justamente ahora una nueva moratoria para que puedan adherirse y jubilarse los que no tienen los años que corresponden. Y es carísima. Carísima. Un promedio entre 15 y 17.000 pesos por mes. Y de dónde saca esta gente eso por los años que le faltan. Con lo cual hay unas contradicciones increíbles. Y bueno, son los manupasos de ahogado meses previos a elecciones. Vamos a ir a una tanda, Brian. Te cuento antes de ir a la tanda. Dame el título y lo desarrollamos después. Sí, el tema es... Yo en 5 tengo que ir por el gordo. Yo te lo había adelantado un poco. No voy a poder desarrollarlo después. Vamos a la tanda después entonces. El tema es así. Nosotros veníamos del blanqueo del usado. No sé si te acordás que esto ocurrió hace 3 meses. Sí, parece 20 años. 20 años. En octubre estuvimos en la reunión con el Ministro de Economía Sergio Massa. Ahí estuvimos planteando lo que era la modificación del blanqueo del usado. Y cuando le hizo una pregunta si la postura nuestra era modificar la ley o poner una nueva ley o derogar. No solo poner una nueva ley iba a ser complicado porque, bueno, ya el año pasado habíamos pasado 160 voces de los distintos sectores. Fuimos todos escuchados. Es tan grave la problemática que no solo ha perjudicado a propietarios e inquilinos, sino a nosotros le llamamos totalmente democrática porque perjudica a inmobiliario, a desarrolladores, a constructores. Y perjudicó también a los que son del poder legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, en sí a toda la sociedad argentina, porque hoy nos encontramos con dos ambientes, tres ambientes. Hemos llegado a escuchar de tres ambientes en estos días. De ofertas de 200, 300 mil pesos. O sea, el promedio está dando 160, 170 mil pesos. Un buen ambiente en el orden de los 100 mil. O sea que están ocurriendo cosas muy complejas. Porque la foto hace cuatro años era que un inquilino, un propietario esperaba un inquilino durante 60 o 90 días. Hoy la foto cambió. Y no solo que hay un inquilino con una lista de esperas, sino que ese inquilino al revés. Espera 60 o 90 días más o menos como para solucionar su problema. Para que parezca alguna propiedad, claro. Acorde a su situación. Porque vos bien decías, necesitas 200 o 2 mil pesos. Y si un tres ambientes te cuesta entre 200 y 300 mil pesos, te faltan otro tanto más para alquilar. No, no. Estos valores eran para personas que no deben alquilar. Bueno, ahí está el tema. No está incluido. La problemática es tan compleja que nadie se anima a modificar o a llornar esta ley. Incluso si la derogás o la suspendés, hay un problema. Si la derogás, estamos en una incógnita hasta que diputado y senador es la prueba. O sea que derogarla ya nos trae una incógnita. Si la suspendés, nos retrotraemos a la ley anterior y qué pasarías, por ejemplo, con el ICL. Se seguiría publicando o no se seguiría publicando, porque más allá de que los contratos anteriores se han respetado, la continuidad de la ICL continuaría, porque hay contrataciones que se pudieran hacer. Ahora, si la derogás, el ICL es el salario con la inflación. Es la sumatoria del salario y la inflación y la división entre esos dos parámetros. Ahora, si la derogás o la suspendés, entramos en una incógnita. Ahora, si el propietario está indeciso de alquilar y la pone en venta o en temporario opta a otro destino, con rentabilidad es totalmente diferente. Si vos la suspendés o la derogás, si la derogás tenés un lapso de tiempo para que diputados y senadores te la aprueben. O sea, en ese lapso de tiempo, el que estaba por alquilar, ¿qué contrato hace? Si la suspendés, ¿con qué contrato o alternativa nos vamos a encontrar? Porque mientras no nos encontramos con nada, tenemos que volver a la ley anterior. La ley anterior no te permitía indexar en una situación inflacionaria como esta. O sea, la gravedad del problema es muy importante. Ahora, la señal al mercado es muy positiva. O sea, lo que nos transmite algo muy complejo, tiene señal positiva. Esto es muy bueno y esto es muy malo. Sino que es una de cal y una de arena. Nos trae una incógnita, pero a la vez da una señal muy positiva en el mercado. Hoy explotaron los teléfonos. No porque nos llenamos de trabajo, sino nos llenamos de consulta y de incógnitas. Porque todo el mundo quiere saber, incluso mañana salgo en una carrera kilométrica, desde la mañana temprano en Canal 13, TN, la Nata. O sea, tenemos una carrera mediática impresionante. Ahora, ¿qué nivel de respuesta podés dar a toda esta situación? Se supone que la Cámara de Vida Argentina es la que te debería dar un informe, pero nosotros necesitamos el decreto del DNU, estudiar qué es lo que van a transmitir, si derogan, cómo va a ser, y qué derogan, y si suspenden, qué alternativas nos dan. Y si no dan ninguna, si volvemos a la anterior, cómo actualizamos los contratos si estaba prohibido indexar. Entonces, en una situación inflacionaria como esta, entonces ahí empieza la previsión, la previsibilidad de lo supuestamente... ¿Y los que están en el medio del río? En el medio estamos nosotros, los inmobiliarios. En el medio del río está el propietario y el guirino, pero en el medio estamos nosotros. En el medio recibís consultas del propietario, consultas del guirino, nosotros psicólogos. Está igual, está igual. Claro, es increíble no poder darle solución o respuesta a ninguna de las dos partes. Porque, claro, estás en el medio del medio. Es el queso del sándwich, pero de dos sándwiches que se acaban de cortar. Alguien también hoy me decía, esto es solamente para que se peleen de alguna manera las dos partes. Y nosotros como inmobiliarios, un poco lo que decís vos, estamos en el medio mirando las dos pantallas. A ver, ¿qué postura vamos a tomar? Sí, yo creo que no es para que nos peleemos las dos partes. Que se peleen, porque los inmobiliarios... Ni tampoco que se peleen las dos partes, no. Es muy preocupante, yo tengo muchos diputados, senadores, hijos de jueces y todas las demás, y no consiguen alquileres. Ni ellos consiguen alquileres. O sea, esto nos golpeó a todos. No existe esa posibilidad. Que un inmobiliario esté diciendo eso, o sea, es algo incruente, y discúlpenme, por más que pierda un voto en algún momento, pero no es factible. Muy matriculado, ¿eh? Muy matriculado. Muy matriculado, no es factible. Porque la realidad están todos muy preocupados. Hay presidenciales, que hay dos que salieron a buscar al alquiler, y no pueden renovar, incluso tuvieron que ir de la capital al interior, para poder conseguir una unidad alocativa. Es gravísimo el problema. Ha desmadrado el mercado totalmente. Hablando, bueno, por supuesto... Que me disculpen, soy matriculado, dame mi celular, y que me diga, ¿de dónde interpreta que debería ser así? Bueno, dale, más tarde lo hago. Alejandro es de San Pedro. San Pedro, están alquilando para Airbnb, 40.000 habitantes. Hoy hablaba con Fernando Bravo, y Fernando es de San Pedro también. Y todavía le digo a Fernando, mirá, me dice, pero ¿quién alquila por Airbnb? Mirá, vamos a hacerlo de Capital Federal. Para que te des cuenta que es todo el país, un pueblo de San Pedro, 40.000 habitantes, todo el mundo hablando de la startup, y sobre todo de Airbnb. Que Airbnb nos perjudica totalmente a nosotros. Tal cual. Totalmente a nosotros. Otro tema es que se tiene que solucionar en Capital Federal, nos tiene que devolver un honorario, porque si no, no podemos solucionar este tema. Porque si no cobramos para iniciar la búsqueda, o para buscar alguna sustitución, esto es gravísimo, pero es gravísimo donde... A alguien se le ocurrió un día, se levantó, vamos a reformar la ley de alquileres. Con toda la mejor intención del mundo, pero la reformó, mirá cómo salió. A alguien se le ocurrió que no deberíamos cobrar los profesionales inmobiliarios, porque las startups iban a solucionar todo. Hoy manejás por startup, pagás por medio de pago, que HIV, papá, papá, y alquilás por garantías financieras o bancarias, lo sumás, todo eso te da un 10, un 15%. Un inmobiliario te costaba un 4,15%. Mirá el chiste. ¿Garantías de propiedad no están compensadas? Se está pidiendo cada vez más. No, se están pidiendo cada vez más, pero todo ese combo en startup, más transferencias de dinero y todo lo demás, es 10, 15% y nadie se lo dijo al público en general. Y el inmobiliario era un 4,15%. Le sacaste al que buscaba la propiedad, al que generaba nuevos alquileres. Al que generaba. Al que generaba. Al que generaba. Al negocio y le daba solución. Al que el negocio la soluciona a la familia inquilina. Y hoy ese servicio está suspendido y se da igual, porque el profesional lo quiere dar igual, pero en realidad no es con la misma intensidad que se debería hacer. Entonces este problema es más grave de lo que estamos planteando. Yo confío que a partir de la derogación o la postergación o la suspensión, nos convoca en urgente a una mesa de construcción de trabajo, con lo idóneo del tema, que somos nosotros, desde la Cámara de Argentina y las instituciones. ¿Vos te reuniste con Sergio Massa? Bueno, nosotros tuvimos varias reuniones con Presidencia, con Ministro de Economía, con AFIP, dimos charlas con AFIP. Así que hemos hecho todo lo que se ha podido y contribuimos. Ahora, me pongo en el zapato del legislador, vos la podés reformar, la lográs reformar, pero la podés empeorar. Entonces, es muy complejo el tema solucionado. Te digo que están muy preocupados. Pero ¿y este periodo del medio? Porque con los titulares que estamos teniendo, se reunió Sergio Massa con Alberto Fernández, se viene la derogación, se viene la derogación, bárbaro. Ayer la derogación, hoy la suspensión. Claro. Y mañana, no sé, es por eso que necesitamos ver el decreto. No es tan rápido todo esto. Lo que pasa es que el periodismo no tiene una fuente de información tan privilegiada que por ahí escuchó algún comentario, o vamos a hacer esto, o... Pero todavía no está, hasta que no esté clínico y firmado... ¿Qué te dice la gente de esfera parlamentaria? No, todavía no tienen conclusiones. Ellos escuchan mucho también las voces, pero son muy serios y todavía no emitieron un comunicado. O sea que yo creo que entre hoy y mañana se va a empezar a disolidar. Y tal vez no pase nada. Pero... Que estos son comentarios, son trascendidos. Hay que ver si realmente... Pero es armar el arbolito de Navidad, prender las luces, y al otro día... Y bueno, pero... Tampoco ellos oficialmente salieron a decir nada. No es que salieron ellos oficialmente. Esto es la foto que te muestra a la gravedad del tema. Sí, sí, sí. Es muy grave el tema. ¿Cuál es el peor escenario para vos? No, el peor, que no se hubiese considerado nada. Hoy este escenario es positivo para el mercado. Es un aliciente que se están preocupando y que hay un run-run que se están juntando porque la reunión estuvo, si no la prensa no lo saca, y hay mucha preocupación en el Estado. Por eso no me cabe la teoría que esto es para distrarnos. Acá no se distrae nadie. Acá es real el problema. Mercado y Mueble, que es un portal bastante de renombre, no tiene oferta. 1.500 o 2.000 ofertas en todo Capital Federal para 7 millones. 3 millones de habitantes. 2 o 3 millones que te entran y salen de la ciudad más un millón y medio de inquilinos. 2.000 ofertas es nula. Es nula. Si hubiera 2.000 ofertas o nada, es lo mismo. Para tanto, tremenda cantidad de inquilinos. Estaba hablando de casi un millón de inquilinos para 2.000 ofertas. Yo estoy muy conectada con un inmobiliario. Hoy las rentas al principio superan ampliamente el 5% al inicio. Lo que pasa es que a los 2 o 3 meses con la inflación que hay, se te caen al 2, al 6 meses te caen al 1 y al año cobrás 0.15. Este es el problema que hay. Estoy viendo parejitas jóvenes entrar a inmobiliarias y increíblemente ya uno sabe lo que van a preguntar, ¿no es cierto? Ellos quieren alquilar. Y como no hay, no hay propiedades, entonces directamente ya no se los hace pasar. Se les abre la puerta que uno tiene por seguridad con llave y ya vas con la respuesta a la puerta. Sí, sí. Chicos que están buscando. ¿Tenés algo para alquilar? ¿Cómo? No hay la otra. ¿Tenés algo para alquilar? No, no. ¿Qué estamos hablando? Te dicen al... Al revés ahora. Entran los inquilinos y te dicen no hay nada, ¿no? Claro. Ya vienen con la respuesta. ¿No entro nada? No hay nada, ¿no? No, no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, no. Entonces ya vienen hasta, ya vienen asumidos que no hay nada. Cuando vos le lográs decir tengo una que se prepare y haga tac. Y ahí el compromiso del contrato ¿por cuánto tiempo es? ¿Qué límite te ponen? Tres años hoy. Ah, tres años. Por eso se desmadró. Claro, es mucho. Se fue al temporario. Tres años y cada año que se cumple se le suma lo que Banco Central decide. Ustedes son mamá, tengo a mi hijo siete y treinta saliendo de la escuela. Diecisiete y treinta. Me va a matar. Esta es la vida, la vida real. Diez añito. Está en el mismo edificio. Decirle cómo llegar al estudio. No, no, diez añito, no sale, no lo dejan salir. No lo dejan salir y por adentro. Acá tenés esa facilidad. Ah, bueno, tiene que ver los papás, o sea que hoy no es tan fácil. No es Uruguay. No, no es Uruguay. No, no es Uruguay. Es un inmobiliario de potencia, obviamente. No sé si lo haces cargar al... Tengo mi nene mayor que tiene treinta y dos, Matías, les mando un saludo. Nene mayor. Sí, sí. Que está con nosotros, la gorda que está... Sigue comprando maquinarias el nene mayor. El nene mayor, sí. Está en San Pedro. Sí. La nena está entre San Pedro y acá porque está estudiando bueno, indumentaria y todo lo demás. Está también en el diseño y en el inventario y está... Y está... Intuyo, intuyo. Y está armando todo lo que es la comunicación de la inmobiliaria y todo lo demás y el papá que va y viene para todos lados. Y pica en todos lados y supervisa a todos los hijos. Bueno, está bárbaro. Mil disculpas. No, por favor. Un placer. continuamos de otra manera. Para que el público vea cómo andó. Esto es Radio en Vivo. Absolutamente. ¿Vos sabés lo que le contó? La vida misma. Lo que le costó a esta señora la voz del mercado inmobiliario acostumbrarse a un vivo. Ay, sí. A un vivo y cámaras. Nosotros seguimos que despedimos. Gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos en la semana. Y ahora sí vamos a la tanda. Vamos a acomodarnos un poco más y seguimos de esta manera. ¡Gracias! Música Cuando la delicadeza de una joya te identifica, relojes, oro, plata y brillantes tienen un nombre que lo garantiza. Cintia Alajas, avenida Puerredón 714, abierto siempre desde las 10 de la mañana menos los sábados. En todas las redes busca el regalo que te hará brillar. Casa Cintia te sorprenderá. Música En Mar del Plata, Seave Propiedades le da el valor exacto a su operación inmobiliaria. Resuelve con rapidez. Permutas, compra, venta, alquileres estables o temporarios. Busque lo que usted sueña encontrar para descansar y disfrutar de una ciudad encantadora que le brinda todo el año residencia placentera. Seave Propiedades en Mar del Plata. Nos encuentra todo el año en Rivadavia 4702. www.ceave.com.ar Música Hola, ahora puedes mirar a la cámara. Vás tranquilo porque estabas mirando, escuchando a Alejandro Benazar que lo tenías a tu izquierda y entonces no podías ver la cámara. Ahora, ahora ya te pueden ver y vamos a seguir en todas las redes así que reconocen. Dale. Bueno, lo que veníamos comentando tiene que, es un problema nuestro, muy mezclado. A nosotros se nos mezclan los temas y no es casualidad, no es casualidad. La realidad es que con tanta inconsistencia nos manejamos políticamente en la Argentina que somos un barquito de papel a la deriva siempre. Nuevo gobierno, nuevo barquito. Los otros días escuché a alguien que decía algo muy sensato. Si vos vas a poner a toda tu gente cuando asumís y hay 400 puestos nuevos de trabajo acá, 500 allá, 2.000 en tal ministerio, no hay problema. No se puede hacer mucho porque es tu gente y le traes vos. El día que te vas, cuatro años después, el mismo día que vos te retirás porque por elecciones democráticas sube otra persona, se van detrás tuyo todos los que entraron. Porque el otro gobierno lo que va a hacer es lo mismo que hiciste vos. Con lo cual me pareció algo tan sencillo de entender por un chico de primer grado. Vos vas con todos tus amigos a un cumpleaños y cuando terminó el horario del pelotero, de la fiestita que hagas en el salón que hagas, terminó tu horario, entra otro chico a festejar su cumpleaños. ¿Por qué se van a quedar los del cumpleaños anterior? Exacto. Mirá que sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Los que vienen con vos se deberían ir con vos. Como en cualquier situación de la vida. Es como el típico trabajo en equipo, ¿no? O sea, estamos todos juntos en esto, bueno, nos retiramos juntos también. O si las cosas salen mal, bueno, decidamos en conjunto qué hacemos, lo reformamos, lo modificamos, o nos vamos. Cuando terminó el periodo, o terminó tu contrato, debes irte. Acá la gran diferencia es que no hay contrato. A vos te ingresan. Porque sos amigo de alguien, ingresaste a trabajar. Y quedaste ineternum. Ineternum. Entonces, el cabecilla se fue porque se le terminó su plazo. Pero el remanente va quedando. Y así tenés los famosos gnocchis, tallarines, ravioles, lo que vos quieras. Pasamos por toda la forma. Con el tuco que vos le quieras poner arriba y el color del tuco que vos le quieras poner. Pero es una terrible realidad. La padecemos los jubilados. La padecemos el que cobra un salario. La padecemos el que quiere construir y no encuentra gente. A ver, no tenemos crédito. A ver, no me siento acá para contar pálidas. No es esa mi intención. No, no, pero es una forma de resumir un poco lo que pasa en el mercado. Qué solución encontrarle también. Por eso, esta derogación de volver a los dos años, claro, a nivel titular es maravillosa. También tenía su letra chica y algunas cositas a cambiar. Pero por eso, recién comentábamos con Alejandro, nosotros nos tendríamos que basar en una de las leyes o en tales artículos y algunos pueden modificarse. Si volvemos a la ley anterior de alquileres de dos años, donde el 4,15 se llevaba en la inmobiliaria que participaba y que te hacía firmar los papeles en regla y pedía informes de dominio y pedía libre deuda. Y vos entrabas a un departamento sabiendo que no tenía ningún impedimento, entre comillas, ninguna cuestión negativa o que te iba a perjudicar. ¿Vos ves lo que ves? ¿Querés entrar a un departamento o un apartamento, como decís vos? Claro. ¿Pintado? ¿Está pintado? ¿Está a la vista? No hay vicios ocultos. Hay un montón de cositas que sí tenemos que seguir mirándolas. Cuando una inmobiliaria toma la propiedad, esas cosas están un poco más cubiertas. Esta semana me comentaba justamente una chica que la madre tiene en venta su departamento muy lindo en Belgrano, pero lo puso en solo dueños. Y ella quería hacer esta operación sola. Tiene miedo, vos fijate, como ya nos corremos del tema inmobiliario. La llaman por teléfono porque está en los portales. Un tema de estafa, ¿no? Quieren venir a verlo y ella no sabe si decir que sí o que no. Entonces me llama la hija, la madre es también muy joven, pero me llama la hija y me dice mi mamá ya le da miedo dar datos por teléfono. Entonces resolvimos, no importa, vamos a dárselo a alguien que lo maneje y que venga a tasar de vuelta y vamos a empezar de nuevo. Acá se mezcla la inseguridad donde estamos hablando de alquileres, de propietarios, de inmobiliarios. Temas inmobiliarios donde, qué inseguridad más que la jurídica. Sí, sí, claro. Pero bueno, se mezcla en realidad, no es todo, todo tiene que ver. Y por eso se suman otros actores en esta obra teatral que tienen que ver con las garantías, por ejemplo, de Finaer. Finaer es una empresa excelente de garantías donde libera al inquilino de pedir o de incomodar al familiar. A tu mamá, a tus suegros, a un primo, o a un amigo, que habitualmente prestaban la garantía sin problema. ¿Por qué? Siempre pagaste en término, en regla, nunca tuvo ningún problema. Pero la gente tiene miedo de que el otro se quede sin trabajo, de que el otro no pueda pagar, por mejor persona que sea. Con lo cual están surgiendo tanta cantidad de pedidos a la gente de Finaer. Son garantías protegidas de alguna manera. Ellos hacen cargo, como recién lo comentaba en la nota que le hacía a esta chica, Franco, que es la gerente de marketing de Finaer, y Rupé Franco, donde nos cuenta ella cómo tranquilizan y con qué relax le dan la propiedad al inquilino. Bueno, porque están tranquilos que principalmente se van a ir el día que termine el contrato, que no es poca cosa. Y no, ya es un logro importante. Claro, después vamos a ver si las paredes están pintadas o no, si la canilla se le rompió el vástago. Pero la realidad es que te entreguen el departamento cuando el contrato se termina. Entonces un mes antes, vos ya tenés un preaviso, o dos meses antes, sabés que se van a ir, no van a renovar, o vos estás en calidad de elegir, le voy a renovar, o la verdad que no, quiero cambiar de inquilino. Algunas veces se atrasaron, nunca tuve el problema, pero prefiero a alguien, por las dudas, un poquito más seguro. O sea que los tres años los tenés que cumplir a rajatabla. O sea, no es que vos podés alquilar dos años, ya te hacen determinados ajustes en el desempeñado. No, no, dos años no hay más. Por eso, no, pero digo, por ejemplo, en Uruguay lo que existe es, se estila mucho la opción, un año con opción a otro. Entonces vos haces el contrato por dos años, o por un año, dependiendo de cómo esté redactado, y sabés que automáticamente se va a renovar el año siguiente. Estás un año, se renueva el año siguiente, y obviamente te hacen el ajuste correspondiente, no por el que eres. ¿De qué depende renovar o no renovar? ¿De cuál de las dos partes? Depende del inquilino, no del propietario. Exacto, es la elección del inquilino. Si el inquilino quiere quedarse, el propietario debe decir que sí. Exactamente. Y se supone que sí se va a quedar. Entonces vos le estás dando la opción. Ahora, si vos hiciste un año con opción a otro, y te quedaste dos años, querés renovar un tercer año, eso sí lo tenés que comunicar. Pero en realidad ya está previsto que en esos dos años, bueno, vos le tenés que avisar al inquilino, perdón, al propietario, un año te tenés que quedar, porque es un año con opción a otro. Entonces en ese periodo, pero tenés que firmar otro, un anexo, digamos, al contrato. ¿Qué pasa si a los seis meses de contrato te tenés que ir del país o tenés que dejar el departamento? Bueno, ahí depende mucho de la buena voluntad de las partes, ¿no? Pero sí se ve casos que o el inquilino... ¿Eso se firma o se multa? No, no, no. O sea, vos, a ver, si llega a suceder eso, por un tema de excepción, y si el propietario accede, bueno, se puede hacer o busca con su asesor inmobiliario a otra persona que ocupa el lugar de ese inquilino o el propio inquilino para no quedar mal y no generar una molestia al propietario porque en realidad está incumpliendo el contrato, lo que hace es acerca a otra persona que pueda completar eso para... Porque, ¿qué pasa? Cada vez que vos recién dices un contrato, el propietario está pagando dinero. Entonces, en algún momento hay un lapso de tiempo que no está... Exactamente, que no cobra. Entonces, bueno, lo que se estila mucho es ese formato, ¿no? Que el inquilino, bueno, está, tú te vas, ok, pero... Pero, acércame, exactamente, acércame a una persona que lo pueda hacer. Hay casos de propietarios que obligan dos años sí o sí. Y a mí lo que me parece mal, que yo lo he visto, a mí me ha pasado, que no, que obviamente en su momento no decidí hacerlo, es un monoambiente con la obligación de alquilar en dos años. Y eso no puede pasar porque el monoambiente es la propiedad que más flujo de gente tiene y ahí con más razón tenés que hacer un año con opción a otro. Pero, bueno, lo de seis meses sí es conversable, en realidad. Es como que si hay buena voluntad, ya te digo, se puede hacer perfectamente. Y los alquileres justamente son para estudiantes de departamentos monoambientes o dosambientes, donde ya los padres saben que los chicos van a estar cinco o seis años estudiando. ¿Se aseguran esos cinco o seis años? Y, bueno, en realidad lo que aseguras es el contrato, pero no te hacen contratos por tanto tiempo, en realidad. No, no, no. Son contratos de dos años. Sí, sí, sí. Dos años y un tercer año generalmente por buen pagador, porque eso pasa, te lo tienen que dar. Entonces, en realidad la persona pasa de un año con opción a otro año y con opción a un tercer año. Pero después de tres años, cuando a los chicos les faltan dos años, no creo que los muden. No, no, no. Eso lo podés arreglar y, de hecho, lo que te digo, no sos un contrato nuevo, sino que lo anexás y ya generás un vínculo entre propietario y el dinero. Por eso ya te hiciste amigo a esa altura. Ya sos íntimo amigo, ¿no? Lo único que siempre hay, dependiendo de la cláusula que vos pones en los contratos, hay contratos muy sencillos y otros que son más complejos, lo del impuesto, lo del ajuste anual lo tenés que poner, tiene que estar reflejado en el contrato, porque si no, ahí vos tenés la posibilidad de decir, no, pero como inquilino no me estás permitiendo seguir con el mismo costo de alquiler. Entonces, hay cosas que tienen que estar sí o sí, pero lo que es más negociable es, bueno, a mí me corresponde arreglar determinadas cosas del departamento, esto sí, esto no, bueno, y ahí es cuando negociás, ¿no? Si se te rompe algo, una colilla, si se te rompe algo sanitario, bueno, eso hay que verlo, pero generalmente se maneja de esa forma el tema de los contratos. ¿Cuándo llegaste de Montevideo? ¿Cuándo llegué? Ayer. ¿Cuándo te vas? Ayer de tardecita. ¿Y cuándo te vas? Y me voy el jueves de mañana. Me voy a visitar Flash. Totalmente. Flash, Flash, y me encanta que se viste este espacio porque así aprovechamos. Dentro del Flash. Aprovechamos a portar. Qué raro que tengamos el programa en el medio, esto me encantó, yo te agradezco muchísimo que hayas hecho el sacrificio porque estás en un barrio alejado, al microcentro, bastante alejado, que es Cogland. Cogland. Una linda zona. Muy lindo. Pero de la 9 de julio realmente y de donde estamos es como ir, cambiar de provincia. Pero fue interesante el... La odisea del viaje. La odisea del viaje fue increíble, más que en una hora, una hora y algo de viaje, Montevideo te lo recorre de punta a punta. Una hora de viaje para... Es muy bueno, pero sí, sirve, todo esto, son y las experiencias. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a auspiciantes nuevos que tenemos en el programa. Uno es Cintia Lajas, así que a Gustavo Cabrera le agradezco la confianza que ha tenido en mí. Me recibe cuando voy al local, pero con una sonrisa. Y ayer me mostraba la cantidad de joyas y relojes que han traído nueva colección. Y me dijo, sí, Verónica, esto me gusta mucho y lo de la radio. Tratamos de sintonizarte y de verte, pero cuando entra algún cliente, bueno, no podemos seguir el programa. Bueno, mando un beso, no sé si estarán escuchando y si no lo van a escuchar más tarde. Y a Seave, la gente de Mar del Plata, la inmobiliaria nueva de Mar del Plata. Si los avisos bien hechos y bien grabados están ahí listos, vamos a escucharlos los dos, por supuesto en la voz de Gustavo Ríos. Y de esta manera ya nos despedimos. Yo te agradezco porque este FMI que decidimos hacer con Alejandro Benazar hace algún tiempo, nos vamos preparando cuando se van acercando las expo, ya nos vamos acomodando. Pero vamos de expo a expo, parecen los dos arcos de la misma cancha y nosotros jugamos en el medio. La verdad que es un placer trabajar con él, está absolutamente consultado y metido en todos los rubros, construye, inmobiliaria y demás. Y bueno, lo que le traemos a la gente es la última información. Nosotros así nos despedimos hasta la semana próxima, pero de esta manera y escuchando a la gente que nos apoya. Muchísimas gracias. Gracias, Karu. Gracias, Verón. A vos. Un placer. Gracias. Cuando la delicadeza de una joya te identifica, relojes, oro, plata y brillantes tienen un nombre que lo garantiza. Casa Cintia Alajas, avenida Pueyrredón 714, abierto siempre desde las 10 de la mañana menos los sábados. En todas las redes busca el regalo que te hará brillar. Casa Cintia te sorprenderá. En Mar del Plata, CEAVE Propiedades le da el valor exacto a su operación inmobiliaria. Resuelve con rapidez. Permutas, compra, venta, alquileres estables o temporarios. Busque lo que usted sueña encontrar para descansar y disfrutar de una ciudad encantadora que le brinda todo el año residencia placentera. CEAVE Propiedades en Mar del Plata. Nos encuentra todo el año en Rivadavia 4702.